Al padre de Carlos Barroco, abogado de esta parroquia, al padre de Miguel García de Nero, abogado de la parroquia de San Francisco de Osís, al padre de Dios, el profesor de este púlpito auditorio, y al diálogo de Amor, que es colaborador de este parroquia. También quiero agradecerles de parte de nuestro ministro, un famoso, en estos días ha tenido muchas preocupaciones, salvajes, reuniones, y hoy también tiene la misa en la catedral, como todos los domingos, desde la catedral da su voz, es su iglesia heroria, donde se merece a todos los domingos, y él me ha pedido que les transmita de parte suya un favor, especialmente en este día en que celebra su bien para pasar, en honor a Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en esta hermosa ocasión de Nuestra Señora de los Reyes. Dios, quiero compartirles tres ideas muy sencillas a propósito de esta fiesta que hoy estamos a empezar. Primeramente, hoy, día primero de septiembre, todos los días primero de cada mes, la iglesia tiene una devoción muy hermosa a quien, a la divina, por lo que decía. Todos los días primero, le pedimos a Dios en su divina convivencia, que de todos los padres, la casa, el vecino, y el sustento. Dios, Dios, que es un padre, que es un padre notre, que es un padre de ustedes, que es un padre a los padres de leyes, que vive el bondadísimo, a las flores de Tudo. También está animada, a los padres de la Iglesia también está al partiente de todos los ojos que somos sus hijos. Si nosotros tenemos esas cosas necesarias para nuestro camino, si tenemos que comer, si tenemos que decidir, si tenemos que decidir, vamos a tener, digamos, más tiempo, más recursos, más disposición para la cosa de Dios. Porque si nosotros no tenemos que comer, estamos más preocupados por las cosas materiales, Jesús nos dice, busquen primero el rey de Dios y su justicia, y todo lo que está, se les dará a Dios. Y todo lo que está, se les dará a Dios, y todo lo que está, se les dará a Dios, y todo lo que está, se les dará a Dios. Si hace falta una cosa, ahora con la entrada de la escuela, dando brazos reales, que se vuelva el hijo, que se vuelva la hija, de los unicornios, de los papás, de los óptiles escolares, la mamá es quien administra, quien mejor distribuye ese dinero que el papá, también junto con la mamá, por él para la mamá. Pues que Dios procede, después de tres compassionate, y que nuestra madre santísima, sea esa herencia de todas las mamás, que tienen que hacer recibir el dinero tener que administrar lo bien que le damos a Dios al comienzo de Dios que no nos va a hacer trabajo que tengamos siempre en donde trabajar que tengamos salud para poder ejercer bien en el trabajo y que nos vamos a administrar el dinero que ganamos el trabajo para estas necesidades propias de tener al amor una segunda idea sencilla es estamos celebrando el mes también en la Biblia el mes de servicio está dedicado a la Biblia hacer conciencia de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida y este mes me sentí en la Biblia a propósito de el santo que se celebró en el 30 de septiembre es santo el último que es el patrón de los que invita la Biblia de la Biblia de la Biblia que después se llamó la voluntad que fue la traducción oficial de la iglesia y la Santísima la Biblia se nos presenta como un modelo de la que mejor escuchó la palabra de Dios si en este medio de la Biblia se los vive se les cuenta muy especialmente que es leer la palabra de Dios si yo les preguntara levanten a mano quien tiene la Biblia en su casa ahora que se llama la Biblia la Biblia y que bueno que tengamos nuestra Biblia en nuestra casa y en la pasión la tenemos como que nos vive en los dos hijos que se nos va a pedir una gobernada pero que esta misma Biblia sea nuestro libro de que podamos dedicarte aunque sean unos minutos todos los días a leer la palabra de Dios si nosotros leyeramos nosotros de la palabra de Dios ya la habíamos tenido muchas veces que nosotros podamos instruirnos en nuestra fe y la mejor manera de instruirnos es leyendo la palabra de Dios leyendo el fratecismo de la iglesia de la iglesia pero la palabra de Dios al leer la vamos a conocer muchas cosas que después de la revelación vamos a proporcionar de la iglesia el sexto de la iglesia ya lo escuché a todas no basta con leer la palabra de Dios hay que también recreación meditar la palabra de Dios es viva y enviar y aunque en la descripción más allá de muchos años sigue siendo pastor el mensaje sigue siendo para muchos días basta que nosotros nos damos meditar de tres vidas y presentarnos hoy en día que me dice la palabra de Dios esta palabra de Dios escuchamos cuando venimos a la pisa no solamente decir pues está muy bonita está muy hermosa o también podemos decir ni la empiezo ni la compreso pero decir ¿qué me estás haciendo a mí? a portarme a mi vida a mi familia a mi comunidad a mi circunstancia porque estoy viendo y la misma palabra de Dios en el mismo texto nos puede decir en un día una cosa y para hoy otra y para mañana otra cosa porque daña las mismas de nuestra vida de Dios y finalmente como escuchamos en la segunda lectura el apóstol el apóstol nos invita a no solamente escuchar la palabra de Dios sino a ponerla en practicar cuantas cuantas veces nosotros esta palabra de Dios le queda muy bien a mi esposo le queda muy bien a mi esposa o a mi cocina o a mi madre o a mi ser como veces estamos escuchando la palabra de Dios un texto que es muy claro que es que trae una enseñanza muy cronista la mandura a la mandura a la mandura ya que la palabra de Dios le toca a ti esto que está diciendo le queda aquí como antiguas de él pero no debe ser así la palabra de Dios va dirigida en la gente bajada a uno de nosotros y que esta palabra de Dios que el Señor nos dirige nosotros la mandamos en parácticas por eso que importante es que nosotros a nos escuchar la palabra de Dios a él le va a ser de Dios y podamos entender un propósito aunque sea muy sencillo una cosa muy práctica que le damos hoy la palabra de Dios me ha hablado de Dios de la gracia Dios pensaba como ando en mi gracia al mejor rezo de otros días me lo he caído como en la domina como en no ser consciente de lo que estoy diciendo Dios Dios está diciendo que Dios renueve esta comunicación con Dios que le haga con más emoción que no deje de rezar que no deje de comunicar con el Señor el tiempo el tiempo de la fiesta de verdad que el papá es motivo de nuestra alegría de fiesta con la música con las flores con la celebración con el castillo con el castillo con el puente pero también es un tiempo muy especial de gracia es un tiempo especial donde Dios nos da a votar desde Dios para los dos aquí esta parte hay primeras reuniones hay confirmaciones está el comentario está el reto de sábado los años la celebración de los santos de la fiesta y tenemos muchas oportunidades para alegrarnos más a Dios Dios también nos habla a través de los acontecimientos que estamos viviendo y celebrar la fiesta para hablar es recibir con un corazón abierto con un corazón acargado todas esas gracias todas esas fe que Dios quiere decir a través por intención de los santísimos miembros y esa nos va dando a manos de ellas finalmente la tercera idea es que la santísima miembros de la vida sea como será interno de nosotros que hoy nos vemos con esta revelación con la filosofía que toda esa pieza que va en torno a ella pero ella presenta todas esas muestras de todo para Jesús dice a más tarde todo para Jesús por mañana todo para mañana para Jesús la Virgen la Virgen María presenta otro que nosotros creemos a su hijo del Espíritu háganos que es que nosotros cuidamos para partísimamente su poderosa intercesión bajo el título que hoy estaba celebrando la Virgen de los retenidos si yo les preguntara ¿quién de nosotros no tiene los retenidos? ¿quién de la tierra? pues nada todos tenemos problemas todos tenemos necesidades todos tenemos momentos si agreses si felices pero también tenemos momentos de dificultad a veces pueden ser de alguna enfermedad físicos espirituales económicos familiares de cualquier entero de que hoy nosotros le damos a la partísima Virgen María que sea nuestra profesora para que el Señor de Amén y todas nuestras cosas que nosotros necesitamos de nuestra vida porque nuestra misión no está aquí la tierra la nación de los niños somos peregrinos somos de de paz pero nuestra nación última está en el cielo y que le damos a la muchísima Virgen de los de los de Dios especialmente por esta parodia todos aquellos que están iniciando a nivel de nuestra conferencia que nos va a la de nuestra Dios de toda manera Argentina muy especialmente el médico es la misión que se ha llamado la misión guardada de la es la misión que no es otra cosa que cumplir la misma misión que Cristo le comentó a los apóstoles por eso cual es la misión que el Señor Jesús le comentó a los apóstoles vayan por todos a predicarte el evangelio y ¿cuál es el evangelio? el evangelio es la buena noticia de la salvación todos estamos amados a que Dios nos va a tanto que nos envió a Cristo único para salvar y que es será de los otros una respuesta alegrosa y la santísima bien que haría desde los primeros inicios de evangelización de nuestra familia hasta los siempre de presente en diferentes vacunaciones muchos de los inicios de ellos trataron más la santísima bien que había en la importación de los aquellos fue la manera que trataron los misioneros por eso se escribió la en todas las tierras éticas y también la santísima bien que hizo aparecerse en estas tierras nuestras bajo la abastación de la bien de toda la vida que nosotros por nuevo impulso por nuevo amor por nuevo contexto por nuevas expresiones por más especial podamos nosotros cumplir esta misión que todas las razones especialmente esta parroquia y cada vez en esta parroquia estemos libre en constante estado de misión que recordemos que somos misioneros que necesitan el servicio en general y que nosotros vamos a un estado somos difíciles y estamos llevando a experimentar la salvación que Dios ofrece y esta salvación compartida a todos seres para los demás para que todas las cosas de que nuestra diócesis sea un favor que nos inicia y amén guiadas siempre por el Espíritu Santo de la mandala aquí de mañana con las fuerzas de Cristo para poder cumplir con nosotros con la bondad de nuestro padre del Señor pues miramos al Señor hoy en excepción de la Santísima que estaría por hacer el otro que hoy esté con salvo y el Señor con el Señor y